Hola familia, ¿cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Vaya, parece que con el último video toqué fibras sensibles del madridismo y de verdad, este video ni para nada es para pedir una disculpa, para dar explicaciones simplemente quiero decir que todos somos libres de dar nuestra opinión de verdad, el video fue sin el afán de atacar en ningún sentido todo fue una crítica constructiva y espero que se haya tomado o que les lo hayan tomado, lo hayan tomado de la mejor manera posible lo cierto es que, usted mismo lo dijeron en los comentarios nadie es perfecto, no somos perfectos, somos personas y creo que no somos ni ramonistas, ni yaquinistas no somos así, somos madridistas y si algo nos diferencia y nos caracteriza es la capacidad de aceptar la crítica y por supuesto poder asumir también las palabras de la mejor manera vuelvo a repetir tal y como expresé en el video que contra Ramón en el tema personal absolutamente nada admiración tal y como dije por la labor que hace y vuelvo a repetir que lo único que hace es una crítica constructiva a lo que como insider me parece demerita su gran labor de comunicación que hace en su canal ya solamente para zanjar de golpe el tema quiero hacer una reflexión que bueno, que me encontré por ahí que además creo que queda muy bien para este para este momento si nunca eres criticado puede que no estés haciendo lo suficiente para marcar la diferencia yo siempre voy a ser de los que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío familia gracias a todos los que están aquí a los que van a seguir a pesar de todo porque lo único que yo voy a hacer siempre es ser real y ser completamente claro con todos ustedes los quiero muchísimo carajo y pasando a temas más importantes y más alegres ahora sí familia tenemos que hacer realidad el sueño de este niño de Hugo un pequeño madridista que el día de ayer sacaron en el programa del chiringuito por eso yo siempre digo que no todo es blanco y negro siempre hay grises y creo que el día de hoy lo venimos a ver nuevamente con este emotivo video del pequeño que tiene un sueño y que ojalá el Real Madrid y nosotros ayudemos a hacerlo realidad Hugo es un niño de Jaén muy especial y tiene un mensaje para el presidente del Real Madrid Ana, su madre, lleva años luchando por el sueño de su hijo pues su diagnóstico tiene una discapacidad del 50% y es autista muchas barreras y muchas puertas cerradas mi lucha es que se genere un deporte adaptado para ellos siempre pasa la temporada y siempre dicen ¿cuándo me van a pensar? ¿a mí? ¿cuándo voy a jugar al fútbol? un día a día lleno de obstáculos que encuentra solución en el mundo del fútbol las primeras palabras que él dijo no fueron ni papá ni mamá fueron Cristiano Ronaldo y Real Madrid el 2 de junio en Andújar Hugo jugará su primer partido quiero que vaya la gente a ver mi partido el objetivo concienciar a toda la sociedad yo soy buen jugador cuando yo era un varón me veía los ojos y yo tengo un corazón grande ahora solo queda una cosa cumplir otro de los deseos de Hugo es que Juanjo es que quiero ir a tu programa pues hagas el programa va a ser brutal a no irme a jamás a José Pedro que lindo y todo es que yo voy a jugar que grande que grande Madrid Real Madrid haz realidad el sueño de este pequeño por favor haz realidad el sueño de Hugo que se pueda fichar por el club que sea un jugador del Real Madrid por un día que tenga todo lo que se merece porque yo siempre he mencionado que los pequeños son el futuro y son justamente el sustento de este club que va transmitiendo los valores de generación en generación que grande el pequeño y bueno vuelvo a repetir siempre estamos diciendo pues creo que estamos criticando al chiringuito siempre estamos diciendo esto sobre el programa y con mucha validez sobre todo en varios de los temas pero hay que ver simplemente la ilusión que hace en la cara del niño en la cara de Hugo poder estar en el programa con ciertos personajes que conocemos todos de allí es un campeón y ojalá el Real Madrid pueda cumplirle el sueño al pequeño de Hugo a un madridista más de los muchos que ya ha hecho también feliz en esta temporada en la mañana veíamos por cierto la entrevista o bueno el entrenamiento de Arda Guler que se sigue preparando de manera bestial para ser una pieza importante de nuestro equipo para la próxima temporada y el chico ha conseguido una entrevista a este medio de comunicación en Turquía espero poder ponerlo así que no tengamos temas por el copy para que puedan ver los subtítulos y que entiendan al igual que él ya ha entendido a la perfección lo que es el Real Madrid lo que explica por qué seguimos ganando y ganando y ganando sin importar justamente lo que pase porque generación tras generación creo que estos valores son los que apremian a los futbolistas y a la gente que forma parte del mejor club del mundo maddeki takım arkadaşlarına bir bakıyorum Vinicius Modric Bellingham Rudiger Rodrigo yani say say takım öyle bir takım yani idman maçında bile dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorsun yani onlar rakibin oluyor ya da takım arkadaşın oluyor muhtemelen maddetin idmanları bile yani dünyada herkesin biletle satılıyor olsa en çok parayı verip gelip seyretmek isteyeceğim idman maçları olurlar nasıl bir atmosfer bu oyuncular şampiyonlar liginde kazanmak istiyor ama o günün idman maçında kazanmak için ben aynı arısa sahip olduklarını söyleyebilirim bu benim burada ilk kez gördüğüm bir şey yani her idmanı aynı konsantrasyonla aynı disiplinle çıkmaları benim de öğrendiğim bir şey burada ve bu kendimi geliştirmeme daha çok yardımcı oluyor inanılmaz bir karaktere sahipler yenilgiyi asla kabul etmiyorlar çok hırsızlar çok motiveler her gün onlar da kendilerinden takım arkadaşlarından daha fazlasını istiyorlar ve bu baskıya bu yaşta alışmaya başladığım için mutlu hissediyorum kendimi el chico acaba de decir que asume que ve en ejemplo de sus compañeros el hambre la pasión que levanta ganar la Champions League el chico a su ya tan temprana edad ha entendido perfectamente ya no solamente es que sea un niño más o el que acaba de llegar el nuevo recuerdan cuando Marco Asensio en su momento dijo no es que yo no yo no soy quien tenga que tirar del carro pues Arda Guller ha hecho exactamente todo lo contrario ha entendido que a pesar de ser el nuevo forma parte importante ya del Real Madrid y tiene que asumir como tener una responsabilidad también a sus espaldas que los minutos que tenga si sea de titular de suplente en la Copa en la Liga en la Champions cuando sea tiene que salir y jugar como ya todo un jugador del Real Madrid creo que eso explica perfectamente lo que es este equipo una comunión una familia todos en el mismo carro y bueno siempre yo creo que en pos de nuestro equipo y ya por último quería hablar un poquito del estado de forma de Niklas Schull de Nik Nik Niklas Niklas Schull parecería blooper pero lamentablemente es verdad no puedo pronunciarlo a ver uno de los jugadores del Borussia Dortmund que aparte ha jugado como capitán el último partido que estuvieron en la en la Bundesliga parece estar en uno de los estados físicos más deplorables que lo hemos visto en su carrera el futbolista está así a falta de dos semanas para poder enfrentar en la final de la Copa Europa a nuestro Real Madrid no estoy diciendo que vaya a ser ni titular ni mucho menos aunque jugó el último partido de titular y fue capitán pero con esto por supuesto creo que es que no sé no sé por qué está así si alguien me puede decir si tuvo alguna lesión si pasó por quirófano si si alguna condición externa ha hecho que esté en ese estado de forma no puedo creer que un futbolista profesional que está cobrando cerca no sé siete seis no sé cuánto esté cobrando de millones de euros por temporada en el Borussia Dortmund pues que esté así creo que no es no es correcto no es propio de un profesional del fútbol aún así no creo que sea titular en el partido contra contra el Real Madrid pero solamente era muy interesante recalcar que uno de los futbolistas del equipo que está en la final de la Copa Europa junto con el Real Madrid pues se encuentran este lamentable estado de forma que yo no comparto que debe de tener o no un que debe de tener un profesional pero bueno familia como siempre un fuerte abrazo gracias a todos los que están aquí saben que son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid por cierto ya investigué la expresión de te has columpiado donde bueno al parecer es te has errado la has equivocado pero como siempre digo gracias por estar aquí son la mejor comunidad y vamos a por más vamos a por más porque es que esto es el Real Madrid carajo y cuando nos caemos nos levantamos y somos una piña si es necesario y hacemos un equipo y una coraza hasta el final vamos real a la Madrid a la Madrid